... Estamos poniendo en marcha 22 centros de atención a la dependencia que suponen 1.516 nuevas plazas sociosanitarias y una inversión aproximada de 133 millones de euros de los que el 60% corresponde al cabildo de Gran Canaria. Se va a producir un aumento del 65% en plazas sociosanitarias y del 13,6% en plazas de día. Este es el estado actual del plan de infraestructura y como decía el Presidente, la foto que nos va a quedar en el año 2024 es una foto que coloca a Gran Canaria en una situación más realista que la que tiene actualmente para poder atender las necesidades de una población que no para de envejecer con una pirámide poblacional invertida y que por tanto necesitará cada vez de mayores cuidados.